Los pueblos originarios encierran una sabiduría milenaria en la protección y el cuidado del bosque, en la protección y el cuidado del agua. Son civilizaciones que durante siglos han convivido dentro del bosque sin deteriorarlo. Ese conocimiento hoy es lo que requiere la humanidad para preservar nuestro patrimonio natural. Bueno, desde CAFE estamos promoviendo espacios culturales en el marco de nuestras políticas de Banco Verde y Banco de la Reactivación. Pero ¿por qué estamos aquí en esta muestra sobre pueblos indígenas de Brasil? Porque creemos en la diversidad, creemos en la inclusión. Especialmente en la inclusión de todos nuestros pueblos, de los afros, de los indígenas, de todos aquellos que tienen necesidades en América Latina y el Caribe. Esto que iniciamos hoy, aquí en el Centro Cultural Kirchner, en esta muestra fotográfica colgada del centro cultural, de la panza de la bahía, nos permite comenzar a hacer este trabajo de pedagogía a lo largo del año en muchas ciudades de América Latina, por la importancia del eje que significa los pueblos originarios para América Latina y el Caribe. ¡Suscríbete al canal!